¡Papá! Pues se viste el ambiente en San José de Calaño, con la mata en rejecencia ¡Y así se baila! ¡Sí! ¡Ea! ¡Bájale! ¡Vá nomás! ¡Así se nos tapa todo! Acá está la camita que está entrando a bailar ¡Órale! ¡A bailarle! ¡Bájale! 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 ¡Una a una entrando! ¡Bájale! ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Quizás quiero bailar hombre ¡Tengo que llenar la pista! ¡Tengo que llenar la pista con todos! ¡Tengo que meternos a todos a que bailen! ¡Así va uno a uno paisanos! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Qué bonito se escucha! ¡Bájale! ¡A nullos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito lo bonito verás en esta noche que se encuentran viviendo! ¡Cuánto me gusta este rancho con toda la raza que no vino! A todos los que por una cosa no pudieron venir paisanos Pues aquí les llevamos estas imágenes para que las disfruten Ojalá y les gusten Y compartan nuestros videos, nuestra página Recomienden nuestra página Aquí está la gente ¡Alrededor de la fuente! ¡Alrededor de la fuente! ¡Alrededor de la fuente! ¡Alrededor de la fuente! Así como en este tiempo Pareces amapolita Volta en el vecindario ¡Ay, mamá! ¡Báilela, báilela! ¡A la que le gana el rancho! ¡A la que le gana el rancho! ¡Ay, mamá! ¡Báilela, báilela! ¡Báilela, báilela! ¡A la que le gana el rancho! ¡A la que le gana el rancho! ¡Y te dije que no fueras palomba! Solo vivo de vida Ahora me vuelvo en este joven ¡Tú sabes cómo era mi viejo! Aunque no hay cueste dinero En las salas de baile En las fiestas patronales En las salas de baile 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 En las salas de baile